Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy la Diva del Tarot. Te traigo tu predicción semanal y es tu turno ahora cáncer. Bueno, esperando que todos estén súper bien. Yo aquí, como siempre, tratando de, bueno, de sacar este tiempecito que yo sé que tanto de ustedes valoran y que, bueno, ayudan en esas situaciones ahí, ¿verdad? Que a veces se presentan en la relación. Y, bueno, en el amor para ti, cáncer. Vamos a ver en este momento ahora, ¿verdad? No mañana, no ayer, hoy. ¿Cómo están esas energías para ti en el amor? Bueno, puede ser mañana, aunque las energías cambian siempre. Pero ahora, en este momento, cáncer. Una gatita que me va a decir, ¿cómo estás tú en tu relación ahora en este momento, verdad? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué? La torre. Muchas situaciones desbalanceadas aquí, ¿verdad? Aquí es cuando digo, bueno, calma. Calma, no pan del cúndico. El chavo, el chavo, ¿verdad? A la diva le hace falta nada más el garrote. Bueno, claro. Entonces, ¿qué le puedo decir? Miren, ya está roja en la cartita esa de la torre. Nada, paciencia. La torre normalmente muestra cuando hay sacudiones así, fuerte, ¿verdad? Pero tienen que mantener la calma. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué viene. Cáncer. Más, ¿verdad? Después de esto. Vamos a ver a pedirle a esos guías, seres de luz, ángeles y arcángeles. Que nos den esa exactitud en la predicción, ¿verdad? Para ti. Vamos a sacar unas cartitas para ver, a ver, a ver. ¿Cómo está esta persona tuya? Cáncer. ¿Cuáles son las energías, sus sentimientos emocionalmente? ¿Cómo se siente? ¿Su estado de ánimo? Vamos a ver. Bueno, aquí sale con deseo de avanzar, con deseo de moverse, de seguir avanzando en la relación. Esta persona quiere. Quiere. Quiere la relación también. A pesar de cualquier situación que estén viviendo con la torre. Bueno, vamos a ver qué es lo que está ahora mismo molestando ahí. Mira. El desamor. El no valorar. Situaciones donde alguien no está dando. Alguien no está valorando. ¿Ok? Y no han maltratado mucho. Nuestra autoestima, nuestras emociones. ¿Verdad? Es una relación donde no hay tranquilidad. No ha habido tranquilidad. Es un sosiego. Es un caos. Siempre algo. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo bueno. ¿Qué te puede otra vez unir a esta persona? Sí que va a haber una reconciliación. Porque tengo que ponerlo así. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo bueno. Mira. Lo bueno es que muchos de ustedes pueden ser pareja. Familia. ¿Ok? O simplemente hay personas que apoyan mucho esta relación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tal vez han habido hijos en medio. Hay personas que están apoyando. ¿Verdad? Están mirando la parte de... A pesar de cualquier situación que hayan ellos vivido. Bueno. Hay hijos. Hay familia. Hay esto. Hay esto. En medio. ¿Verdad? Y es como que hay algo ahí que es favorable para la relación. Si no es tu situación. Bueno. Simplemente hay personas que le aconsejan bien de ti. Y puede ser también que esta persona sienta que tú eres la persona perfecta. ¿Verdad? A pesar de que no te valora. Sabe que tú eres una persona que puede traerle muchas cosas buenas a la vida. ¿Verdad? ¿Qué viene ya inmediatamente? Bueno. Esta persona de frente. Fuego. Un signo fuego muy fuerte. Un signo fuego fuertísimo. Aquí yo veo un signo agua también. Cáncer. Que puede estarte mostrando a ti. Porque esta es tu carta. Mira. Te salió tu carta. Cáncer. En tu posición te salió tu carta. Yo te voy a decir algo. Que esa se me había ido. Cualquier cosa que tú estés pasando. Hoy. Vienen situaciones muy buenas. Lo que quieras. Lo que desees. Hoy. En este momento. Lo que tú quieras se te da. ¿Ok? Se te da. Lo que sea. Quieres una comunicación. Quieres una reconciliación. Quieres que esa persona recapacite. Quieres cambio. Ver cambio. Se te da. Pide con cuidado. Porque viene lo que pidas. Lo que desees. Así es que. Si vas a pedir algo. Pídelo sabiendo que es algo que te favorece. Que es algo bueno para ti. Cáncer. Porque viene. Vamos a ver si esta relación tiene un potencial bonito. Mira. Aquí hay terceras situaciones. Pueden ser matrimonios. Pueden ser personas en medio. Ustedes sabrán. Pero es una persona muy fuerte. Puede ser una madre muy fuerte en la relación. Ustedes sabrán. En este momento. Y un poquito más para adelante. Vas a estar lidiando con la. Con la. Esta situación de tres. Ok. Vamos a ver. Bueno. Pero te vienen ciertas alegrías con esta persona. Y yo veo que si vienen cambios. Ok. Si vienen cambios. Si son cambios que. Bueno. En el momento vienen cambios donde. Tal vez no es lo que tú quieres. ¿Verdad? Y te van a traer un poco de molestia. Un poco de lágrimas. Para muchos de ustedes. Pero después. Te das cuenta que. Las cosas pasan. Es solamente porque así tienen que ser. Y porque a veces. No vemos el punto de vista de la otra persona. Esta persona tal vez te cuida de algo. Te protege de algo. ¿Verdad? Y después te das cuenta. Es como un despertar. Como que estás viviendo algo. Y después como que dice. Oh. Oh. Ahora comprendo. ¿Verdad? Porque esta persona me cuidaba tanto. Porque no me mostraba. Porque me. Me escondía. Porque esto. Porque. Y entonces viene eso a la luz. Y después de esas lágrimas. Viene. La satisfacción. De saber que esa persona lo hacía para protegerte. Para cuidar la relación. Y te das cuenta. Porque es como un cambio. Como una transformación. De triste. Pasas. A esto de. Me protegen. Me cuidan. Me siento. Que me. Realmente. Todo lo que estaba en mi mente. Era. Era yo. Porque en mi mente. Solamente estaba lo negativo. Pero realmente estoy mirando las cosas diferentes. ¿Verdad? Y eso es algo que va a pasar. Que te va a pasar. ¿Ok? La. Las relaciones. Cuando más hay tres personas. A veces se vive mucho en oscura. Así como la relación. Así como es la relación que vives. Vives tú. En oscura. ¿Por qué? Porque no sabes mucho. No te dicen mucho. Ok. Vives en oscura. Es decir. A veces piensas. Ay. Pero esa persona no me habla de la otra persona. O mira. Esta persona no me dice nada. Yo no sé nada. ¿Verdad? Y después te das cuenta de muchas cosas. Cáncer que viene inmediatamente para ti. Vamos a ver. Con esta persona que está en tus. Bueno. Movimientos. Vienen cambios. Una transformación. Hablé de eso. Viene fortaleza en la relación. ¿Qué te trae alegría? Ok. Lo que te estoy diciendo. Las situaciones ahora cambian. Va a haber como una transformación. Y te salen las estrellas aquí. ¿Qué son las estrellas en el enorme? A ver. Vamos a ver. Las estrellas en el enorme es satisfacción. Tranquilidad. Espiritualidad. Es cuando sientes que. Las situaciones por más. Duras que se han visto. Tú ves la luz allá en el túnel. ¿Verdad? Y que te das cuenta que nada más hay que esperar. Tranquil. Con tranquilidad. ¿Verdad? Y esa es la luna. ¿Verdad? Una carta que. A la final te da. Tranquilidad. Cuando la. Cuando la puedes. Tener. Eh. Te das cuenta. Que después de ser. De esa oscuridad. De ese túnel. Oscuro. Estás mirando las cosas más claras. Lo mismo que le dije aquí. Es como. Es como un despertar. Es como darse cuenta. De todas las cosas que pudieron. Eh. Tal vez. Hubiese evitado la palabra. Yo estaba tratando de buscar una palabra. Que tú hubieses evitado. Si tú hubieses sabido todo esto. Tú no hubieses pasado todas esas lágrimas. Y todo eso sin sabores. Tú hubieses estado más tranquilo. Lo más tranquila. Esta persona realmente me ama. Esta persona realmente quiere cuidarme. Eh. Tiene una situación súper difícil afuera. Y no quiere involucrarme. O esto. Algo como. Un despertar eso. Algo como que. Te hace sentir totalmente algo diferente. Ok. Después de todo lo vivido. Y vas a sentir. Esa tranquilidad. Bueno. Vamos a ver qué te dice ahora. El oráculo. El oráculo. Vamos a ver. Estoy mirando cómo cerrar esa ventana. Porque me está dando la luz en los mismos ojos. Pero bueno. Aquí hay muchas. Han habido muchas. Eh. Palabras. Hirientes. Discusiones. Muchas. No hay muchos casos. Eh. Me invito un regalo. Un segundito. Ok. Yo creo que está mejor. Bueno. Vamos a ver. Ese consejo de tus guías. Para ti, cáncer. Mira. Propuestas. La emperatriz. Yo te hablé. Aquí que no te valoran. Yo te hablé aquí que el bloqueo es. Que. No te hacen sentir. Seguro. Segura. Tu autoestima bajo. Te da un poco valor. Te da un poco valor. Y viene un cambio. La emperatriz. La emperatriz. Habla de alto. Estado de ánimo. Cuando nos valoran. Es una transformación. Es una transformación. Que vas a vivir. Sea hombre o mujer. Te vas a sentir más valorado. Más valorado. Más cuidado. Más cuidado. Vas a sentir el por. Vas a saber el por qué. Vas a responderte tú mismo. O tú misma. Muchas respuestas. Muchas preguntas. Vas a obtener muchas respuestas. De tantas preguntas. Y. Es una transformación. Muy bonita. Aquí yo veo. Donde. Hay personas. Que vienen a proponerte. El apoyo. La estabilidad. Matrimonios. Seguridad. Es una relación. Con un potencial. Muy bonito. A pesar de. Como empezaste. Con la torre. Así es que. Yo les invito a ustedes. Bueno. A trabajar más. En la relación. A comprenderse más. Porque vienen situaciones. Donde te vas a dar cuenta. Que te hubieses evitado. Todas estas cosas. Si hubieses sabido. Que todo tenía un por qué. Y una razón. Te quiero mucho. Cáncer. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Si conectamos. ¿Verdad? Si hubo conexión. Y bueno. Síganme. En Instagram. Y en TikTok. Judy la diva del tarot. Les deseo. Un fin de semana hermoso. Ya hoy domingo. Y bueno. Mañana. Mejor dicho. Una semana. Una semana. Llena de muchas bendiciones. Para todos ustedes. Un beso. Mañana es lunes. 25 de abril. Así es que bueno. Inmediatamente para ti en el amor. Aquí está tu predicción. Cáncer. Síganme. Suscríbanse. Aquí abajo. A la campanita también. Para que YouTube te notifique de mis videos. Y bueno. Los sábados. Directo con Judy. Tempranito en la mañana. Desayuno con Judy. Un beso. Hasta la próxima. Cuídense. Cáceres. Cáceres.